A ver, veamos que tiene esta maleta. Unas vendas. Un balquipuqui. Unas flores. Unas balas, espera, eso quiere decir que... Una pistola, ahora podré protegerme. Tendré que encontrar un lugar para refugiarme, no sé por qué estoy acá. ¡Auch, auch, auch! Oye, ¿quién eres? No te acerques a mí. Estás muerto. Menos mal que me fui, espero que no me vea.